Muy bien, seguimos en Buen Día y vamos ahora con un espacio comercial porque el jueves se llevó adelante un evento que marcó el comienzo de la temporada de exportaciones de limones y productos derivados en nuestro país. Fue organizado aquí en Tucumán por Latcomex S.A., una empresa argentina que está especializada en logística internacional. El evento contó con la presencia de proveedores, de socios y de productores de limones de la región. Vemos el informe. Y hoy estamos con Lucas Tempone, director de Latcomex, que hoy están realizando un encuentro con socios, clientes y proveedores. Bueno, bienvenido a Tucumán, Lucas. Contanos un poco sobre Latcomex. Hola, buenas noches. Gracias por la resolución. Latcomex es una empresa que brinda servicios puerta a puerta, digamos, modelo completo de comercio exterior y logística, que abarca desde despachos de aduana, pick-up de mercadería en empaques o en plantas y entrega en la parte del mundo que el cliente nos lo solicite, con entrega y delivery, como le decimos nosotros, despachos de aduana también es destino, en caso que el cliente lo requiera. El evento de hoy se realiza en Tucumán. ¿Por qué la provincia elegida es Tucumán? Es un puntapié inicial de temporada o de campaña, como dicen acá todos los tucumanos que se dedican al tema del cítrico, del producto tan emblemático como es el limón para esta provincia y para el país. Incluso un poco juntarnos con clientes, proveedores y agradecerles la confianza que depositan en nuestros servicios. Bueno, ¿y qué significa también para ustedes como empresa y para la provincia el desarrollo de este evento, de este encuentro con estos grandes clientes? Es básicamente agradecerle a la provincia el producto emblema que tiene, que le hace tan bien al país en general, y la confianza que depositan en todos nosotros, en el equipo que tenemos acá en Datcomex, para que este producto llegue a todo el mundo, ya sea como producto fresco o derivado, de todas las derivaciones y los productos de industria que tiene el limón. Y por último, ¿cuáles son las expectativas para este año para la empresa? Seguir apoyando, seguir siendo un eslabón más en la cadena, de este producto tan noble y tan valorado a nivel mundial. Bueno, Lucas, muchísimas gracias y todos los éxitos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a esta maravillosa provincia y a todos los que nos acompañaron hoy y esperamos tener un 2024 muy bueno en todo sentido. Gracias. Bueno, ahí escuchamos entonces el lanzamiento de esta temporada de Datcomex, aquí en la Gaceta Play. Nosotros nos vamos ahora a nuestro móvil de exteriores. Así es, Gaby, vamos inmediatamente con Matías Aguayo.